Este hotel ofrece un alojamiento confortable con todas las comodidades y fácil acceso a las principales autopistas y atracciones populares, como los Sony Studios y el Centro de Los Ángeles. El ramada Calver City está situado a poca distancia en coche del emocionante Muelle de Santa Mónica y la vibrante playa de Benicé, Beverly Hills, los Universal Studios y Hollywood se encuentran también a poca distancia. Los huéspedes del hotel Calver City Ramada pueden empezar el día con un desayuno continental gratuito o una taza de café preparada con la cafetera de la habitación. El hotel también ofrece acceso gratuito a un gimnasio cercano y una tienda. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.